Este año, los impuestos se los va a preparar usted misma, usted mismo. Así es, yo personalmente le voy a guiar para que usted pueda ahorrarse ese dinero. Hola, bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un instructor tributario. Enseño a preparar impuestos profesionalmente. En esta ocasión, le voy a enseñar a usted a que se prepare su propia declaración de impuestos. Así es, para que se pueda ahorrar en este tiempo difícil. Y quién sabe, si a usted le gusta, podría convertirse en un profesional tributario, en un preparador de impuestos. Aquí comenzamos. Bienvenida, bienvenido a este minicurso de preparación de impuestos. Vamos a hacer varias sesiones. Usted irá paso a paso entendiendo cómo usted puede prepararse su declaración de impuestos. De una manera correcta, efectiva, en la que no va a haber ninguna variación en lo que pueda recibir de reembolso si es que usted va donde un profesional tributario. Aquí le voy a enseñar lo que es básico para poder hacer la declaración de impuestos. Y le agradezco que se suscriba al canal, nos dé un like y comparta con sus amigos. Porque mucha gente ahora en tiempo de pandemia va a estar corto de dinero y todo lo que venga del reembolso de los impuestos va a ser muy necesario. Este es mi aporte para usted, para que usted se desarrolle. De aquí podemos sacar varios profesionales tributarios en un futuro. Me encantaría que usted inicie su propio negocio de preparación de impuestos. Vamos a iniciar con lo que es la preparación de impuestos. ¿Qué es el concepto? Preparar impuestos. El impuesto es lo que el gobierno nos cobra como tributo por nuestro trabajo, por nuestro ingreso. Todo lo que ganemos se llama el ingreso mundial, las personas que somos ciudadanos, residentes, permiso de trabajo, que tenemos un seguro social válido para trabajar y también personas que tienen su número ITIN, todos deben preparar una declaración de impuestos cada año. Cada año usted va a preparar una declaración de impuestos en la que puede recibir un reembolso o puede tener una obligación tributaria. Significa el pago. Una persona que trabaja en Estados Unidos recibe una forma W-2 cuando es empleado. Cuando es subcontratista puede recibir una forma 1099 NEC. O puede tener su propio empleo, su propio negocio, en la que no va a recibir ninguna forma, pero en base de los ingresos. Si usted trabaja, por ejemplo, en limpieza, todos los ingresos son tributables. Con estos tres puntos vamos a iniciar con lo que es los estados civiles de presentación. Bueno, el estado civil de usted es diferente al estado civil de presentación y lo vamos a ir viendo paso a paso. Las personas son solteras, presentan una declaración de impuestos como soltero. El estado civil de presentación de soltero. Vamos a ponerle aquí, soltero. Ese es el estado número uno. Aquella persona que nunca se ha casado, nunca se ha casado, que se ha divorciado el 31 de diciembre o en cualquier fecha durante el año anterior, el año precedente. Aquella persona que nunca se ha casado, pero que tampoco tiene hijos. Y aquella persona que se ha divorciado, pero que tampoco tiene hijos. Entonces, esto es una persona que declara el estado civil de soltero. El estado civil le vamos a llamar H-O-H, que significa en inglés Head of Household, Cabeza de Familia. Muchas veces nos confundimos con el concepto de Cabeza de Familia. Y mantenemos diciendo que el padre siempre ha sido la cabeza de la familia. O que la madre siempre ha sido la cabeza de la familia. Aquí es diferente. Usted está soltero o está divorciada o es madre soltera o el cónyuge se ha desaparecido. En ese caso, usted es cabeza de familia. Puede ser que sea madre soltera, padre soltero, una persona que se ha divorciado o una persona que está casada, pero que ha sido abandonada por el cónyuge. En este punto, tiene que cumplir con el requisito de que el abandono significa que el cónyuge que se quedó con los hijos vive solo o sola con sus hijos por más de seis meses en el año. Ese es el requisito. Esto es el estado civil de Cabeza de Familia. Además, tienen que tener hijo, hijas, uno o varios hijos o hijas calificados se llaman. ¿Por qué dice hijo calificado? Porque este es un niño que tiene un seguro social, que tiene un parentesco, que usted tiene pruebas que lo mantiene, que no está casado, porque se puede dar el caso de que un muchacho de 18 años que usted le mantiene ya se ha casado. Ya usted probablemente, si no vive con usted, ya no lo puede reclamar en su declaración de impuestos. Es decir, que tienen que cumplir con los requisitos para ser hijo calificado. Es un poquito inusual escuchar esto cuando usted no está inmersa en este mundo tributario. Porque dice, ¿cómo hijo calificado? Un sobrino que usted lo mantiene, que usted vela por él, tiene el parentesco. Por eso, el hijo calificado puede ser hijo, hija, hijastro, hijastra, sobrino, sobrina, hijo adoptivo, hija adoptada. Puede ser su hermano menor, puede ser la persona que usted le cuida porque es hijo de su hermana que se fue deportada y se quedó a cargo suyo. Se denomina hijo calificado. Ahora, los que son parientes calificados, ya vamos a ver ese tema más adelante. Entonces, usted es una señora, señorita soltera, que es madre soltera, que tuvo una niña y que el padre no está más en el mapa. Se desapareció. No recibe cháil supor, no recibe absolutamente nada. Entonces, usted tiene, a pesar de ser soltera, tiene el estado civil de cabeza de familia. Entonces, aquí estamos ya hablando. Aquí, en los estados civiles de presentación, no existe el estado civil de divorciado. Porque una persona que se ha divorciado, si no tiene hijos, se denomina soltero. Una persona que se ha divorciado y tiene hijos, se denomina cabeza de familia. No se puede repartir los hijos para ser dos cabezas de familia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí, usted ya sabe que el soltero es el que nunca se ha casado o que se ha divorciado. Tiene una separación legal en los estados comunitarios al 31 de diciembre. Si usted se casó el 31 de diciembre a las 11 y 59, considérese casado por todo el año. Entonces, ya tenemos el estado número 1, que es soltero. El estado número 2, que es cabeza de familia. Vamos ahora a ver el estado civil número 3. Y lo vamos a denominar MFJ, que en inglés significa Married Filing Joint, que significa casados declarando en conjunto. Aquí, ¿quiénes son los que se han casado el 31 de diciembre del año anterior o cualquier fecha del año? Las personas que están viviendo en conjunto sin casarse, pero que están en un estado de unión libre solamente en los estados comunitarios, que son muy pocos. Ok, una persona casada, si esta persona debe declarar como casado en conjunto, pero tiene que estar casado. Si una persona vive en unión libre, en un estado de que no es ley comunitaria, por ejemplo, la Florida, Nueva York, entonces no es, no pueden hacer la declaración de impuestos juntos. El contribuyente y la novia del contribuyente, la novia del contribuyente, los dos viven en el estado de la Florida y los hijos son de la novia. El no puede reclamar los créditos porque no existe el parentesco. Entonces, vamos aprendiendo. ¿Qué le parece? Vamos aprendiendo. Estos son los estados civiles de presentación. El estado civil número cuatro. Es un estado civil de casado que se declara por separado. Married, filing, separate. Aquellas personas que por aobes circunstancias ya no viven juntos, pero que usualmente paga child support, viene a ver a su niño, pero el decreto de divorcio no ha terminado. Ayuda a pagar la renta. Están en armonía. No se ha fugado ni se ha desaparecido, como el caso de cabeza de familia. Aquí, cada uno de los cónyuges puede presentar su income tax. Cada uno tiene que hacerlo como casado separado. En este tipo, puede ser que existan dos hijos. La señora declara uno. Y la pareja declara el otro. No hay problema. Porque en este estado civil, el crédito por el trabajo, que es el crédito de mayor dinero reembolsable, no existe. No existe. Ya vamos a hablar en otro tema de los créditos. Y ahí tenemos un quinto estado civil de presentación, que es qualified widow. Significa viudo o viuda. Para ser una persona viuda calificado, por eso dice qualified widow, esta persona tiene que... Bueno, hagamos el recuento. En el año uno, en el año uno, fallece el taxpayer, el contribuyente. Este, entre enero y diciembre, fallece. En el año dos, se presenta la declaración de impuestos del año uno. Y aquí va a ser MFJ. Casado que presenta en conjunto, aunque el señor ya no esté. En el año dos, vamos a ver si es que utilizamos este estado civil de presentación. Si es que existen hijos. Si es que no existen hijos, entonces esta persona va a ser soltera o soltero. Si los hijos existen, entonces es un viudo calificado. Viudo calificado, qualified widow, por el año dos y el año tres. Recién en el siguiente año, que sería el cuarto año, va a presentar como Head of Household. Estos son los cinco estados de presentación, estados civiles de presentación. Los vamos a repetir. Soltero o soltera. Soltero o soltera. Casado. ¿Qué declaro en conjunto? Normalmente se abrevia MFJ. Casado. ¿Qué declaro por separado? ¿Qué es MFS? Cabeza, Head of Household, cabeza de familia. Ya sabemos que la cabeza de la familia no es el matriarcado ni el patriarcado, sino es madre soltera que es responsable de sus hijos. Soltero, casado, que declara en conjunto, casado, que declara por separado, cabeza de familia y qualified widow, que es viudo o viuda calificada o calificado cuando de por medio existen hijos. De lo contrario, van a ser solteros. Mire, esto es, o son más bien dicho, los estados civiles de presentación. De aquí en adelante, vamos a ir viendo diariamente, cada que podamos hacer una clase, vamos a ir avanzando para que usted al final lo pueda ver y nos sentamos a hacer la declaración de impuestos. Mi meta es que por lo menos mil personas estemos trabajando en un día en el que yo le voy a dedicar mi tiempo para poder hacer la declaración de impuestos. Mil personas que se van a ahorrar un promedio de 200 dólares cada uno. Ese es el estímulo económico de este humilde servidor. Espero que esta breve clase que hemos visto por ahora, que es la clase inicial, para que usted entienda lo que es la preparación de impuestos, le haya servido. Si usted ve que esto es de valor, suscríbase, por favor, a este canal. También compártalo con sus amigos, denme un me gusta para que esto se siga promoviendo y más personas se beneficien. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.